Caminito, tierra y yuyo Cauce de tierra tranqueada por linches y por vagueros Por los furtivos nutrieros recorriendo el tramperío La pucha que tiene frío, la noche del peludero Lugar de la gente pobre, ya digo la pobre gente La de verijas calientes, la de manos garrotadas La que nunca pide nada pa' que Dios no se le ausente Acostumbrado a estar solo, casi borrao el matambre Gallón tajeao por alambre, ojos limpios de chingolo Traigo el recuerdo y me embolo, como agarrao de calambre Caminito, lagunero, donde se cruzan las penas Carnes flacas, gordas venas, candil de cielo en lucero Mezcla de santo y matrero, reventando las cadenas Cauce de tierra tranqueada por linches y por vagueros Por los furtivos nutrieros recorriendo el tramperío La pucha que tiene frío, la noche del peludero La pucha que tiene frío, la noche del peludero Están de frío, la noche del peludero Oro Muñoz Nuestro Sentir Mvens amor S Gracias.